Hoy se celebra en Málaga el día de la banderita de la Cruz Roja, una jornada en la que se recoge dinero para ayudar a las personas más necesitadas. Y el Málaga Club de Fútbol ha querido participar en este día enviando a dos de sus futbolistas a recaudar dinero para la Cruz Roja. En la explanada junto al corte inglés se dieron cita a los argentinos Martín de Michelis y Javier Malagueño. Sí, sí, nos da mucha alegría poder dar una mano a la Cruz Roja que es siempre una ayuda para la sociedad. Siempre y cuando sea para el bien de los que nos necesitan y nosotros podamos ayudar o colaborar en este caso, bienvenido sea, así que contento de estar acá divirtiéndome un poco con Javier Malagueño. Ambos pusieron todo su empeño para recaudar el máximo y la jornada fue bastante positiva, sobre todo gracias a la buena aportación de los ciudadanos malagueños. Cruz Roja, el Málaga Club de Fútbol y la Ciudad de Málaga han demostrado hoy su generosidad con los más necesitados.